Creo que es por el trabajo diario que venimos llegando desde hace años y que todos los años se nota y que todos los años se valora por parte de nuestros compañeros y que son cosas que se pueden comprobar, así que eso creo que da más seguridad todavía. En materia de gestión, ¿cuáles son los ejes principales? Los ejes es seguir con los puntos clavos que por ahí teníamos de gestión anterior que venimos trabajando en los otros años, como por ejemplo la parte académica en todos los lugares donde se puede discutir y ofreciéndole el espacio del centro estudiante tanto para cubrir reclamos, que es lo que por ahí más hacemos, y para que los chicos también tengan participación y lugar para ya sea realizar charlas o alguna idea que tengan de pasantías, tener el centro estudiante a su disposición para lo que podamos ayudarles. Y otra instancia importante también que venimos trabajando es el ingreso, que ya pasó a ser una instancia más que todo en la de sumergirlo en la realidad universitaria y no tanto académica, debido a la realidad que por ahí atraviesa el valle. ¿Qué ideas tienen desde la gestión para profundizar el trabajo que se viene haciendo? Y básicamente es profundizar en lo que es el perfil profesional, profundizar en los viajes que tengan contenido de la carrera, profundizar jornadas con prácticas, con temas más especializados. Se trata también de seguir en lo que es el plan de estudio, seguir trabajando en la curricular, que ya se viene trabajando hace un tiempo. Y más que nada eso, lo que es que venimos también hace rato, de un profesional comprometido con la sociedad, que los chicos tengan más prácticas sociocomunitarias, que por ahí es lo que más necesitan, tener un contacto con la realidad y por ahí no tanto con lo que es el libro, más a lo que van a salir a hacer y no que se reciban y que salgan con algo que ellos no vieron en los cinco años que estuvieron acá.